La liberación de Luis Antonio Torres, el americano, prende un foco rojo en la tierra caliente de Michoacán, además de evidenciar el reagrupamiento de autodefensas y la inseguridad en el Estado. Aseveró el líder nacional del Partido Acción Nacional en la entidad, Miguel Ángel Chávez Zavala. El dirigente de la Vía Azul detalló que dejar en libertad a el americano generará un riesgo latente de enfrentamiento con Hipólito Mora, situación que demuestra que han sido insuficientes los esfuerzos del gobierno estatal para garantizar la seguridad a los michoacanos. Chávez Zavala calificó de vergonzoso el hecho de que ante la pérdida de 11 vidas, producto de un enfrentamiento entre civiles armados consignados, no haya un solo responsable del delito de homicidio. Destacó que el resurgimiento de civiles armados que operen impunemente en la entidad pone en riesgo el proceso electoral que se vive en el Estado. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.